... Estamos con los profesores... José Aguirre de Carpintería Reyes Gómez de Electricidad, montador Bien, profesores, ¿cómo están viviendo este cumpleaños número 118 de Pozo del Tigre? Yo creo que con muchísima emoción, alegría, todo y más por las visitas que tenemos en estos aniversarios hermosos y estamos detrás de eso todo y también rogándole la bienvenida a todos Profe, ¿usted por su parte? Muy contento también porque todos los años hacemos nos esforzamos para que salga lo mejor que pueda y bueno, con lo poco que tenemos hacemos mucho y con la ayuda del gobierno también, del intendente y todas las autoridades así que bueno, lo importante es que la pasen lindo y que les agrade a todos Increíble el sistema de riego que tenían en su carroza Sí, esa es la parte de mi curso donde nosotros tratamos con el alumnado de combinar las corrientes o sea, las corrientes tenemos la alterna la corriente continua y la mecánica por eso tratamos de hacer una pequeña fuente una fuente de jardín con agua danzante Bien, ¿qué le decían a Pozo del Tigre en este cumpleaños? Es lo mejor, que siga creciendo que siga creciendo, gracias a Dios está lindo el pueblo sigue creciendo día a día y hay mucha gente que se suma para mejorar eso es lo bueno ¿y usted profesor? Igual lo mismo, nosotros tratamos de luchar, mejorar y tener esta cabería que nosotros acercamos a todos los pueblos invitamos y tratamos de mostrar lo mejor Muchísimas gracias